Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de restricciones para los usuarios que hay en Instagram, de qué diferencias hay entre ellos y de cómo utilizarlos bien. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el final de este vídeo. Antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en redes sociales y marketing digital y aquí hablamos de estrategia digital sin estrés. No olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo para darme apoyo. Seamos sinceros, por muy fans que seamos en este canal de Instagram, es verdad que no podemos evitar como marcas o como negocios que haya usuarios de vez en cuando que malintencionadamente nos quieran atacar mediante esta red social. A veces incluso lo único que queremos es poder elegir cuándo vemos o no el contenido de ciertas personas. Y déjame decirte que no pasa nada. Cuando utilizas Instagram para tu negocio vas a utilizarlo de forma intensiva y por tanto tienes que proteger tu energía. Para ello Instagram pone a tu disposición diferentes formas de restricción. Por un lado puedes restringir a usuarios que quieres que no accedan a ti o que no accedan a tu contenido y por otro lado también puedes activar ciertas opciones para dejar de ver el contenido que no quieres ver. Así que en este vídeo te voy a contar algunas de las formas más comunes que tienes para restringir cuentas en Instagram. La primera es la opción de restringir en Instagram. Cuando restringes a una persona estás limitando el acceso que esta persona tiene a ti. No hay que confundir la restricción con bloquear a alguien. Mientras que cuando tú bloqueas a alguien, como después veremos, esa persona no puede acceder a nada de tu contenido, cuando la restringes sí que puedes seguir viendo tus contenidos. Pero lo que harás es que los comentarios, por ejemplo, los tendrás que aprobar manualmente. Solo esa persona verá que te deja un comentario, pero a ti te aparecerá como que ese comentario está restringido y tú podrás decidir si lo quieres aprobar o no. También tendrás que tener en cuenta que cuando restringimos a un usuario en Instagram, esa persona no puede ver si, por ejemplo, estamos online en los mensajes ni nuestra actividad. Para restringir a alguien en Instagram tienes varias formas, pero la más común es hacerlo desde los comentarios. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en el comentario de la persona y en el menú que te aparece arriba en azulito seleccionar la opción que tiene el signo de exclamación para restringirla. Ten en cuenta que cuando quieras quitarle la restricción a ese usuario, lo único que tendrás que hacer es repetir el mismo proceso, pero a la inversa. Y aparte de la opción de restringir en Instagram, ¿qué otras opciones tenemos? Pues vamos ya con ellas. La primera es la de ocultar nuestras historias. Esta opción va a ser realmente útil si quieres que ciertos usuarios no vean tus historias. Esos usuarios van a poder seguir entrando en tu cuenta, van a poder seguir viendo el contenido de tu perfil, pero no van a acceder a tus historias. Para ellos, cuando subas unas historias, no aparecerán. Será como si no hubiera subido nada. Para hacerlo, lo único que tienes que hacer es ir al perfil del usuario en cuestión, hacer clic en los tres puntitos de la pantalla y seleccionar la opción ocultar tu historia. En este menú, de hecho, encontrarás otra opción que sirve para limitar de forma total el acceso que esa persona tiene a tus contenidos y a tu cuenta y es la siguiente que es bloquear una cuenta en Instagram. Cuando bloqueas a una cuenta en Instagram, la persona pierde su total acceso a tu cuenta. No va a ver ni tus historias, no va a ver tu perfil, ni te va a ver los nuevos contenidos que subas a tu feed de Instagram. Otra cosa que no va a poder ver va a ser tus seguidores y tus seguidos y cuando te busquen el buscador de Instagram no te va a encontrar. Además, la persona a la que bloqueas tampoco podrá mencionarte ni etiquetarte en ninguna publicación. Y por último, la última opción que te traigo para ti, quizá la más interesante en realidad, es la opción de silenciar cuentas. En realidad, podríamos decir que esto de silenciar cuentas es el tipo de restricción más suave que hay en Instagram y que no es tanto restringir al usuario de que acceda a nosotros, sino de cómo nosotros accedemos al contenido de ese usuario. Básicamente, sirve para silenciar o las publicaciones o las historias de una cuenta cuyo contenido no quieres ver. Esta opción de silenciar es muy buena para ti y yo la recomiendo mucho cuando hago consultorías porque, en realidad, si tú, por ejemplo, estás todo el día comparándote con esta persona de tu sector con la que además tienes contacto, pues a lo mejor no quieres dejarla de seguir o no la quieres bloquear, pero sí que puedes silenciarla. De esta forma, tú eliges el momento en el que quieres ver su contenido. Y es que con la opción de silenciar lo único que estás haciendo es que Instagram no te muestre el nuevo contenido que suba esta persona, pero tú si quieres, en el momento que te apetezca, puedes buscar a esta persona en el buscador, ir a su cuenta y ver todos sus posts, sus directos, sus lives, sus historias exactamente igual que como lo haces ahora. Y bueno, pues hasta aquí los tipos de restricciones más comunes que hay en Instagram. Ya me dejarás en comentarios si has tenido que echar mano de alguno de ellos o si los conocías todos. Y, por supuesto, ya que estás por ahí abajo, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Adiós!